Muy buenas a todos, seguimos aquí con Creep Project Y bueno, con nuestro bonito afeitado Que tenemos en nuestro personaje Vamos a empezar a hacer cosillas, es día 11 Son las 9 de la noche, casi las 10 Tendremos que irnos a la cama en breves, pero Quiero hacer un par de cosillas, he estado recogiendo Cosas y bueno, he cogido los dos Hierro que hicimos y teníamos por abajo Ahí tranquilamente y a su vez Me he encontrado, no sé, no, lo he dejado creo que aquí He hecho una ronda para ver como estaba La cosa y demás, y me he encontrado Con otro hongo mutágeno, o sea que Ojito, con los hongos mutágenos que podemos hacer Otra semillita de estas, ¿no? Sí, que necesito, un aloe vera Y creo que aloe vera Pilla por algún lado también A ver ¿Juraría que coge un aloe vera antes de empezar? La pregunta es ¿Dónde has dejado tu aloe vera? Bueno, pues mi aloe vera la habré dejado aquí Seguramente Y yo creo que sí, así que vamos a aguantar un poco Antes de meternos aloe vera Madre mía, espérate que antes de empezar El capitulillo ya tenemos para plantar otros bustillos Cosa que me daría muchísima ilusión Vale, entonces Hemos dicho Que tengo que cambiar este por este No hay suficiente espacio en el inventario ¿Cómo? En este contenedor Ya bueno, por eso he cambiado una cosa por la otra Necesito agua Una azul Esta sequita Te pongo a esto Y ahí lo tengo ¡Pum! Otra semillita ¡Eso es! ¡Eso es! Ya tenemos otra semilla Increíble Ya está ¡Bum! Otra semilla para plantar Iría afuera a plantarla ahora mismo Pero me imagino que no se verá absolutamente nada ¿No? No Vale Bueno, pues vamos a beber un poco No tengo espacio ¿No? Espera, que devolvimos los hongos a su sitio Y empezamos con espacio ¡Riquísimo! Ahí estamos Ahí estamos ¡Ole! ¡Ole! Ahora Dime que no tengo espacio ahora Dime que no tengo espacio ahora Listo Vale, bebemos esto De comida tenemos 25 ¡Epa! Mira, esto nos da 30 Pues consumimos el lagartillo Y nos vamos a la camita ¡Eso es! A dormir Vamos a empezar el día descansando Aparte de haciendo ya una semillita Vale, estamos a tope Tenemos un poquito de hambre Que como tenemos el lagarto este Y demás De hecho podemos comernos esto Y vamos haciendo más hueco en el inventario De cosas accesibles Vale Agua Tema agua Tengo que tomarme un té 50 de agua Menos 20 Vale, vamos a esperar a que avance un poquito el agua Y nos tomamos un té Y de hecho debería haciendo otro té Debería ir haciendo un par de más de tés Ya tengo tomillos de este por todos lados Ahí estamos Así que vamos a hacer unos cuantos tés Para que esto surja y fluya Necesitaríamos, me imagino, también el cuenco Si no recuerdo mal Sí, perfecto Vale, pues tú deja eso ahí tranquilamente Que luego nos tomaremos otro té El agua El agua Vale, coge lo último que tengo de agua Vale, me quedan 50 de agua, eh Y el pozo de la izquierda está totalmente sequísimo Así que bueno, vamos a ver Por partes, vale Porque tengo para plantar unas cuantas cosas Tengo ya 9 para plantar Tengo 2 de hierro Dirás, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues vamos a empezar a ampliar Nuestra, no nuestra casa en sí Pero las cosas que tenemos en casa Bien A ver, yo para empezar necesito más clavos Y para hacer los clavos Eh, ¿qué necesito para hacer los clavos? Veámoslo Vale Necesito hierro Necesito un martillo Y necesito una lima O sea que esto Y esto fuera Esto también O sea que necesito el martillo Tú dentro Tú dentro Y nos faltaría la lima Eso es Y la lima Y hacemos 99 Vamos a hacer 2 stacks Si podemos tranquilamente A ver, sería posible Uno por aquí Vale, con esto vamos a hacer un montón de cosas Y otro por aquí Buenísimo Vale Entonces vamos a dejar la lima en su sitio Eso es Vale, y ahora entonces A ver Para el tema de agua necesitamos tablones y palos Eso es fácil de conseguir Quiero poner como 2 o 3 más Y luego ¿Qué más necesitaríamos poner? A ver ¿Qué más necesitaríamos poner? Para baúles necesito madera Vale, o sea que vamos a conseguir un montón de madera Y la vamos a hacer tablones Para hacer la madera en tablones Necesito Lo que viene a ser el serrucho Que lo vamos a poner aquí Y necesito troncos Vale, y a su vez vamos a ir a plantar fuera lo otro Vale Entonces tú Por aquí vas poniendo otro té Nos llevamos este Y vamos a ir haciendo hueco en el inventario Vale, como veis va todo fluido Va todo creciendo Por cierto Tengo el algodón encima Que el algodón no engaña No, vamos a coger el algodón Porque me he estado fijando en varias cosas Y me he dicho A ver, no he encontrado ningún tipo de planta Ni semilla de algodón Y no he probado hacer esto Que es lo que pruebo con todo normalmente Pero con esto no he probado Así que me he dicho Hay que probarlo Si yo le doy al 5 Efectivamente Ni semillas de algodón De una Increíble Perfecto Perfectísimo Esto, esto Esto fluye Esto, creerme que esto fluye Esto Esto fluye Esto fluye Te voy a poner A ver Ponte ahí Eso es Por lo cual tú ponte ahí Tú ponte ahí Y ya tengo hueco Perfecto Ok Vale Listo, listo, listo Bien Entonces ya tengo un poquito más de sed Con lo cual vamos a volver Uno de estos Vale Ya tengo esto funcionando Y cuando se haga la semilla Las plantaremos por aquí Para tener un poquito de todo Porque con los lagartos y demás Aunque últimamente creo que ha parcheado Que no salgan tantos lagartos Porque me ha parecido ver bastante menos lagartos Y bastante menos escalabajos Creo que el ritmo de spawneamiento Es decir, con la rapidez que salen y demás Lo ha bajado Pero bueno Tenemos muchas setas normales Todo va creciendo A ver Pero tenemos una semillita aquí Perfecta Esta es Vale Una la pusimos Tal que aquí Y la otra la quiero poner Tal que Espérate La puedo poner Si hago esto No Vamos a ver ¿Nos estamos entendiendo o no estamos entendiendo? A ver Cinco Eso es Vale La otra la quiero poner Tal que aquí No sé si debería ponerlo junto con lo verde Pero bueno Ponla aquí Quiero que estén juntas Para que me produzcan Lo máximo posible En este pequeño rango Vale Esto todo es pasto y demás Ok Hasta aquí lo tenemos todo guay Bien Entonces Todo esto está regado Necesitamos Eso es Las semillitas Estas semillitas Que las vamos a poner Tal que aquí Porque vamos a necesitar Mucho hilo Vamos a pillar la azada Eso es Dale a todo esto Y lo dejamos todo ya preparado Y las semillas Las vamos a plantar Aquí Y vamos a regar ahí 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 arriba Y Ahí Como ando de espacio en el inventario Tengo un hueco Vale Pues como tengo un hueco Vamos a ir a coger una cosa Que editando los vídeos De hecho en el capítulo anterior Me di cuenta de una cosa De hecho el capítulo anterior Lo vais a ver hoy Con lo cual yo estoy grabando Un día antes de lo que estéis viendo vosotros Entonces La cosa es que me he dado cuenta De que en la tumba Que si no recuerdo mal Estaba por aquí ¿Puede ser? Había por aquí una tumba Una señorita tumba Era en este edificio A ver Había una tumba A la salida De una casa A la izquierda En la cual Miramos la tumba Cogimos Las flores Que había al lado Y me di cuenta Que se me iluminó Una cosa A ver Esta es Una de las casas Vamos a ir para la izquierda Porque estaba justo A la izquierda De la casa Con lo cual Si no es en esta Tiene que ser Otra calle Un poquito más A la izquierda Porque por aquí abajo Ya no había nada más ¿No? Es que no recuerdo Ahora mismo exactamente Donde estaba No os voy a engañar Posiblemente sea En esta calle aquí Lo comprobamos Ahora mismo Y... Subimos 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 Y no me acuerdo ¿No? No No me acuerdo Que bien Mi gozo En un pozo ¿Dónde era Donde cogimos? Tiene que ser Por aquí ¿No? A ver Piensa Pequeños saltamontes ¿Dónde cogimos Exactamente Lo de la tumba? Que sonaba Lo de la serpiente Quité la po... Oh Esto es comida De hecho Con esto de que Saca los lagartos De hecho Ahora es más difícil darle De esto de que Saca los lagartos No hay suficiente No pues Eh... A ver ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con la vida? Venga pues Cómete... Vale No es lo mejor Pero bueno Cómete esto Y nos llevamos esto Más comida Vale Y entonces Bueno pues Como iba diciendo Me di cuenta De que ya no se ni que iba diciendo Se me ha ido la olla Bueno da igual Bueno ya lo recogeré Bueno había unas luciérnagas Vale Ya lo recogeré Ya recordaré exactamente Donde es No voy a perder más tiempo Y tranquilamente lo cogeré Si no revisaré el vídeo Y diré Ah si era aquí exactamente Vale 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 Con lo cual había luciérnagas Vale Con lo cual podríamos coger Nuestra primera luciérnaga Pero para eso necesitamos Cuatro más No para eso Sino para tener una linterna Y poder entrar bien en la mina Y husmear la mina Entonces Dicho todo esto Vamos a seguir con las construcciones Voy a intentar vaciar un poco el inventario Si pudiese Eso por ahí Ah bueno Si he dicho que iba a coger troncos Troncos Claro Pero es que para coger troncos Necesito Necesito vaciar Necesito vaciar Como el aire fresco Vale Tú Te pones aquí Por aquí voy a dejar Cositas Hoy va a ser día de De muchas preparaciones De muchas cosas Tú te vas a quedar ahí Salvo que veamos un hongo Y venga corriendo a por ti Ahí no se ha quedado nada Ok Y aquí Vale Estoy buscando donde haya tornillos Para juntarlos Pero mira Aquí Me vienen muy bien Aquí hay tornillos Vale Perfecto Aquí hay algún hueco libre Si Te meto a ti Y con esto me va al día Con este hueco me vale Perfecto Así que ahora Vamos a coger Ya se ha secado Y por aquí también necesita agua ¿No? Mira pues mira Nos ha vinido perfecto Pasarnos por aquí Y me estoy quedando sin agua También te lo digo Pero bueno Esto eran los tomates Que requieren un poquito más de agua Quieto Ahí Eso es Y ahí Uh Liente de león Espérate Dale 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 Eso es Ya no volvemos ahí en el inventario Bueno no pasa nada Es que todo esto es comida ¿Vale? Es verdad que desde que han metido Los lagartos El tema de la comida Está bastante más fácil De conseguir O sea Es exageradamente fácil Pero bueno Vale Ya no me acuerdo ni que iba a hacer Hoy estoy súper despistado No sé por qué Pero troncos Troncos Madera Talar Vale Listo Ya está Centradísimo Y ramas también necesito Con lo cual a lo mejor también deberíamos de romper de ese tipo Mira aquí tenemos otra rata Que ahora la voy a dejar para no llenarnos el inventario Así que bueno Por aquí veo que está todo esto limpio Vamos a pillar esta de aquí Venga Vamos a coger unos cuantos troncos Porque vamos a hacer Eh Más cofres Porque necesito más capacidad De De construcción De poder De guardarnos De estoraje Y Ya veremos A ver si hacemos algún tipo de trampa más O alguna cosa nueva que podamos Pero de momento No vamos a llevar todo esto Vale Si Hay cosas que dice la gente En plan de Eh Que si dejas este Los árboles Automáticamente se reproducen Esto es tomate Eso puede ser tomate Ahora vengo a por ellos De hecho el tener cosas verdes Te da tomate Y comida Y de por ahí Y lo sé Bueno pues que si Que si no los talas Que si los dejas Que te Automáticamente también Pues se reproducen Y demás He dejado este en plan Para ver si es verdad Que se Automáticamente se reproducen Y crecen más árboles Hombre En principio Debería de ser así Pero bueno Nunca se sabe Ahí estamos Ahí trincamos Vamos a vernos un poquito más Que con esto Vamos a hacer más huecos Pero es verdad Pero es verdad Que si los talas Y los vuelves a plantar De por si Ya te va generando verde Y te da dos semillas Con lo cual Lo vas duplicando Muy rápido El tema de De que vayan creciendo Y en 4 o 5 días Lo tienes prácticamente crecido Y tienes el doble Lo que me preocupa Es el tema del agua Estamos a día 12 No llueve Y es como Estoy sin agua ¿Sabes? Es como Estoy sin agua Por favor Haz que llueva O sea Por tu vida Que llueva Porque si no Me veo yendo a por agua A los váteres Del fondo del todo A la izquierda Y lo único que me queda Por explorar es Un poco más a fondo Un par de casas De las de abajo Y la cueva De la mina Que es que no se ve nada Pero quitando eso Lo tengo ya tenemos O sea Es que lo tenemos todo explorado Y además Minuciosamente No nos hemos dejado nada Así que Ya está Aunque no No me da Para más Esto no ayuda ¿No? No ayuda No Y si pongo esto aquí Tampoco ayuda ¿No? Tampoco Bueno pues dejamos uno ahí No pasa nada Vale Nos vamos con todo el equipo completo Que la verdad es que va bastante bien Vale Tenemos ahí unos tomatitos Que podemos coger Luego Ok 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 Vale Bueno pues vamos a ir para casa Tengo 20 árboles plantados La historia es conseguir más Y tengo que empezar a ver El tema de De hacer Pues un tipo redil ¿No? O algo para cuando tengamos Animalillos Vivos Que no se cuando surgirá Porque aquí Para eso parece que no coge nada Pues bueno Básicamente Darles un hogar ¿No? Vale Esto Si piso esto Vamos a vaciar Un poco inventario Y lo vamos a vaciar De la siguiente manera A ver Esto Lo vamos a poner Aquí ¿Dónde se me ha quedado? Vale Eso es Vale Pum pum Esto lo gestionamos Aquí Y esto lo ponemos Ahí Vale Ya tengo un hueco libre De momento nos vale Con eso A ver Que había puesto ya aquí He puesto lo que viene a ser El serrucho Quitamos el martillo Y efectivamente Empezamos a hacer tablones Vale Vamos a hacer unos cuantos tablones Que para tenerlo Todo básicamente Lleno de tablones Tenemos tornillos Y en cuanto le metamos Un par más de cosas Vamos a hacer Tanto como Pidones de agua Como Cajas Vale Cofres de estos Para poder guardar Más cosillas Y tenerlo todo Mucho más organizado Eso es Y vamos a ir con el último No tengo más Si Si tengo más Vamos a hacer unos cuantos Vamos a hacer unos cuantos Para que esto fluya Y surja bien Voy a ver ahora Como voy de sed Y eso 39 Pues esto Consumir Perfecto Vale Dale caña Seguimos más Conseguimos más Y deberíamos coger más tablones Para la cocina Pero bueno Poco a poco Tampoco quiero estar Todo el día cogiendo tablones Lo que Esto no se puede salquear 31 es el máximo No me lo creo 41 es Y se me ha estropeado Eso Tengo algún Si Para aquí Calla esto Repáramelo Eso es Y ahora Me metes Eso mucho aquí Y hacemos las dos últimas Bueno Vamos a salir de aquí Con todos los cofres Y todo hecho Y ahora miramos a ver Este es el último Vamos a mirar a ver Que es lo que nos requiere El tema de las vallas Y demás Vale Esto lo utilizamos Ahora echamos un vistazo Esto también Vale Esto es todo lo de herramientas Vale Agricultura No Ganadería Vale Tenemos la valla de madera Que es con Palos Martillo Clavos Pero con pocos Esta es la valla De madera Ok Y luego había más vallas Eso es cosa mía Ah Este es el portal de madera O sea que esta es la puerta Vale O sea que puerta ya puedo hacer una Y valla de madera En cuanto coja de estos Que tengo yo unos cuantos También puedo hacer Vale Vale Tenemos todo súper gestionado Esto va aquí Esto va aquí Y vamos a empezar a hacer hueco Para poder hacer esto Vale A ver Eh No A ver Martillo Tablas Clavos Esto no está aquí ¿No? Vale Clavos Y palos Vale Palos seguramente necesite más Y por aquí Tengo bastante más Y ahí había clavos Vale Pues Hace unos cuantos Eh Mínimo Es que diría que tres o Es que más de tres o cuatro Incluso Es que claro Tenemos algodón Tenemos nabos Tenemos tomates Tenemos Tenemos un montón de cosas Eh Y claro Necesitamos agua Para poder regarlos En un futuro Cuando todo esté verde Directamente Estoy cansado y hambriento Vale Cansado y hambriento Aquí Si yo pongo Esto Brocheta de lagarto Me daba 30 de comida Y es solo con agua Vale Dale caña Ahí a eso Esto lo trincamos Y hay que regarlo Todo ya Vale Hay que regarlo Tengo poca en Esto ya está Y no tengo agua Y no tengo agua Así que tenemos que ir A por agua A ver Agua Había un pozo arriba Si no recuerdo mal ¿No? Vale Se nos ha complicado Un poco la cosa Pero Pero está bien Está bien A ver Por aquí debería En el manicom Había un pozo Si no recuerdo mal Con lo cual A ver Espero que el viaje No sea excesivamente largo Me estoy yendo muy arriba ¿No? Sí Vale Tenía un café ¿No? Sí Tómate el café Que nos aguante un poco Y lo malo es que se haga de noche Sí, sí Arena, arena Pero agua, agua Es que claro Día 12 No ha llovido Se me va a hacer de noche No voy a ver un pijo Pero es que necesitamos el agua Si no los cultivos Se nos van ahí Un poco al garete Así que por Dios ¿Dónde estaba el agua? No recuerdo exactamente Dónde estaba el agua Aquí arriba Aquí arriba Vale, vale, vale Vale, vale Y no me va a dar para todo Sabéis como te digo Pero bueno No tengo más Aprovechamos el viaje Vale, entonces La cosa es la siguiente Y es Volver a casa Antes de que se haga de noche del todo De que podamos ver Y Lo más importante Que los cultivos Reguemos lo más posible Para que no se nos estropeen Y esto a lo mejor Es arena o algo de eso No lo sé Pero bueno Vamos a buscar el hueco Por donde entrar Es que claro De noche no vemos esto verde Y puede ser nuestra muerte Así que ya podemos tirar Rápidos, raudos y veloces Ay Dios ¿Por dónde está la entrada? Corre, 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 corre ¿Qué se hace de noche? Bueno, bueno La liamos La liamos Entramos, entramos, entramos Cuidado, cuidado con esto de aquí Cuidado con esto Que llegamos justo a tiempo Sí señor Justo a tiempo Increíble Uf Vale, pues espérate Voy a Voy a regar aquí In extremis Eso es Ay, ay Regando de noche Con la fresca A ver Ay, que se vea un poquito mejor Quieto Ahí, rega Perfecto Uf Como no llueva pronto En serio Tenemos un serio problema Con el tema del agua Porque a ver Para yo sobrevivir No tengo problema Porque puedo calcular Más o menos Y yo sobrevivo con lo mío Y ya está Pero, claro Tenemos un pequeño problema Con el tema de los riegos Y ya estaría, ¿no? No puedo regar más O sea, si falta algo Ahí se ha quedado Vale Lo que bueno Lo que pasa Y necesito comer Necesito El lagarto Está por aquí, ¿no? La piel del lagarto ¿Dónde estaba la piel del lagarto? Que la juntemos ¿Dónde estaba la piel del lagarto? Que podamos juntar Lagarto Tatatata Esto es un lagarto Al cual podemos volver a cocinar Brocheta del lagarto Eso es Vale Y aquí piel del lagarto Ok, 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 ok Vale, pues mañana por la mañana Vamos a poner los cubos Y tenemos mucha hambre Y para comer ¿Qué tenemos? Aparte de nada Pues tengo un problema Y ahora Aquí Espera, espera, espera Tenemos una brochetilla hecha Es verdad A ver Aquí Consumir Vale, y con esto ya me va a dar Para irme a la cama Tranquilamente Vale Dormimos Vale, sí, tengo hambre Pero la brocheta del lagarto Ya está Eso es Vale, pues No tengo muchas cosas de comida Con lo cual debería Dejar algo de comida Ah, mira Tenemos una rata La voy a Esto está regado Sí Vamos a coger la rata Que teníamos aquí abajo Y se acabó la trampa, ¿no? Ole Ole con ole ¿Ha crecido ya los arbustos? Ole, ya tengo arbustos Vale, perfecto, perfecto Ya tengo un montón de arbustos Pero, claro ¿Me dará esto más semillas? ¿No me dará más semillas? Bueno, pues todo eso y más Oh Y las primeras ratas ¿Ya tengo dos ratas? Vale Todo se viene bien Todo ya va para arriba Todo fluye Todo Todo va Menos la lluvia O sea, no llueve No llueve Y no sé qué voy a hacer con la vida Iré recolectando agua de De las otras casas Hasta que llueva Así que de momento Antes de irnos O sea A mí no me va a faltar más agua Porque te lo digo yo Y punto Y ya está Vale, vamos a poner más agua No sé si ponerla aquí Y ampliar todos los huertos estos por aquí Que sería una opción Necesitaría la hoz para quitar todo esto Vale, ahí tengo cuatro Ahí tengo otros cuatro O aumentar el huerto en esta zona de aquí En un lateral Como no lo sé Voy poniendo agua Que por lo menos está cerca Sea por donde sea El agua está cerca De regar regamos todo, eh No dejamos nada sin regar Y esto se supone que Que las semillas de algodón ¿Qué pasó con ellas? ¿Sabes cómo te digo? ¿La semilla de algodón ¿Te las has comido o qué? Sí, sí De hecho es orgánico Pero ¿y mis semillas? Porque yo no he cogido Ningunas semillas Creo recordar Lo mismo si las he cogido Pero juraría que no, eh Bueno, nosotros lo vamos a dejar por aquí Ya tenemos hechos Un montón de bidones más Ya vamos a tener Todas las flores Para recoger los gusiruz Con lo cual ya podemos ir A la mina Y a su vez Pues bueno Haremos un par de cofres más Que hoy no nos ha dado tiempo Haremos un par de cofrecillos más Y bueno Pues dejaremos todo más organizado Tendremos el inventario más vacío Y plantaremos Muchos más árboles Para que crezcan Muchas más cosas Y con la linterna Ya podremos Terminar de Buscar En todo lo que hay En el mapa Y a partir de ahí Pues bueno Tenemos también para hacer La granja de ratillas Que vais a ver que hay Un montón de cosas Sobre la granja de ratas No solo criar ratas Y ratas Hay muchas cosas Y muchos mutágenos Que se pueden hacer Con las ratas Y ya lo iremos viendo Próximamente Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao